En las veredas Iguales, en el municipio de La Cumbre, la comunidad ya estaba sensibilizada frente al manejo de los residuos sólidos. Sin embargo, se presentó un punto crítico que era generado por los visitantes de la zona. Hoy estuvimos allí para ver de qué manera se puede llegar a una solución definitiva. Esto es Cuentos Verdes. Bienvenidos. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. La falta de conciencia ambiental hace que se generen problemas como este en cualquier lugar. La disposición inadecuada de escombros que pronto se convierte en basureros, genera situaciones ambientales difíciles para la comunidad. Por esa razón, las entidades se unen para buscar una solución definitiva. En el municipio de Dagua se ha identificado la situación ambiental de generación, manejo y disposición final y inadecuada de residuos sólidos como una situación ambiental crítica en este municipio. Hay una normativa que es la de comparendo ambiental que nos dicta conformar un comité interinstitucional para la implementación de estrategias que vayan en pos de mejorar esta situación ambiental. En ese comité de implementación se encuentra la Policía Nacional, Dagua Limpia, CBC, la gerencia del gobierno del municipio de Dagua, tránsito de Dagua, entre otras instituciones. La vereda de iguales había sido considerada uno de los puntos críticos de Dagua por la mala disposición y el mal manejo de los residuos sólidos. Por eso, se han llevado a cabo varios procesos de sensibilización que han surtido efecto. Sin embargo, hace poco se hizo una movilización para limpiar un sector que estaba deteriorando la calidad de los recursos naturales y poniendo en riesgo a la comunidad. Lo que pasa es que esos residuos sólidos son traídos por personas que no pertenecen a la comunidad. Han sido depositados aquí por personas que de pronto desconocen el tema del comparendo ambiental. Desafortunadamente, estamos encontrando desde el fin de semana pasado que no han cogido el área como escombrera. Y la gente está pensando que esa escombrera quiere que se aprobó para poner basura allí, porque ya están echando también basura doméstica. Disponen inadecuadamente los residuos sólidos en un lugar específico que se forma un botadero a cielo abierto. Entonces, eso es lo que se ve afectación al paisaje, contaminación al ambiente. La primera alternativa para frenar este foco de contaminación es unirse y erradicarlo todo, como se hizo. Y la otra herramienta que tiene la comunidad para evitar esas situaciones es la aplicación del comparendo ambiental a los infractores. El proceso que la ciudadanía debe hacer es denunciar a las personas que ven arrojando residuos sólidos, escombros en las vías. Se pueden acercar a la estación de policía y manifestar qué persona es la que está infiriendo la norma para nosotros así y le impone el comparendo ambiental. Se le da una sanción de cuatro horas pedagógicas sobre el delito ambiental y posterior a esto, si sigue infiriendo la norma, se le da un comparendo monetario. La unión de los esfuerzos de las entidades estatales hace que la comunidad también se comprometa y trabaje con amor por la protección de los recursos naturales. Por eso, las intervenciones se hacen de dos formas. La primera, como la actual, en la recuperación de los puntos críticos. Y la segunda, con procesos de sensibilización para toda la comunidad. Bueno, pues afortunadamente ustedes vinieron hoy porque la CBC, Dagua Limpia y la Policía Ambiental nos han estado ayudando, nos han estado capacitando hoy. Inclusive están en una capacitación en la escuela y a todos los habitantes nos están enseñando el respeto por la naturaleza. El trabajo con la CBC, ellos nos acompañan en las socializaciones, venimos y hacemos esto con la Policía Ambiental y con todas las entidades. La CBC nos apoya con todo el tema de recolección, de instalación, del tema de comparendo, con los avisos, publicidad y todo. Ha sido mucho el apoyo que nos ha prestado la CBC para esto. Si desea conocer más detalles de cómo se desarrolló la recuperación del punto crítico en Jiguales, comuníquese al teléfono 245-0515 de la CBC, en Dagua. La gobernanza forestal en Colombia busca modernizar la gestión y administración forestal con sistemas más efectivos de control y vigilancia. Asimismo busca reducir la ilegalidad y promover la gestión forestal sostenible. Porque nuestros bosques deben ser aprovechados responsablemente, compre madera legal. Hacerlo es un hecho de paz con la naturaleza. CBC, comprometidos con la vida. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.